hola bonito día les habla cupones 2018 mj6 en mi pequeña compra que hice en cbs es en los l'oréal que gastas 15 y te dan 5 dólares en unis y vi por lo cual yo agarré dos están a dos por 16 y di un cupón de 6 dólares que llegó el domingo 1 21 y también porque la máquina roja la semana pasada me dio un cupón de una cajita gratis de cualquier cualquier marca porque después de siete colores que compra uno la octava es gratis y esta semana me dio un cupón de 2 dólares también en cualquier tipo de color de pelo por lo cual aquí está los dos por 16 aquí está el cupón de 6 dólares y el cupón me lo valorizaron a 9 dólares por lo cual yo pensé que solamente iban a ser 8 dólares o 8 99 que es lo que está en uno pero me lo pusieron a 9 dólares y también la máquina roja me dio esta semana un cupón de 2 dólares ese sí se me redujo a un dólar por lo cual quedó completamente gratis y con una ganancia de 5 dólares aquí está el y si vi bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscribanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye